Los transportistas de carga y de pasajeros tendrán un año más para seguir sin la obligación de contratar un seguro contra terceros. La Corte de Constitucionalidad seguirá conociendo la agenda, pese a que no se ha resuelto el caso del magistrado Neftalí Aldana. El nuevo embajador de Estados Unidos, William Popp, entregó sus cartas credenciales al presidente Alejandro Yamatei. Revelan reporte de contribuyentes que han cumplido con el pago del impuesto sobre circulación de vehículos. Autoridades planean superar las más de 7 mil viviendas entregadas en el 2019 a familias de escasos recursos. Continúan los esfuerzos de limpieza en el río Motagua ante la gran cantidad de basura que arrastra a costas hondureñas. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida en esta noche completamente en vivo de 19 de octubre. Gracias por estar en sintonía de TN23 y de su programa de análisis a la medida. Sandy, ¿cómo estás? ¿Lista para una semana más? Así es, Julio. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por honrarnos con su sintonía. Estamos listos para el análisis de esta noche. ¿Qué te parece si iniciamos entonces con nuestro primer tema, que es acerca del transporte? ¿Y qué ha pasado en cuanto a un seguro que se había establecido? Bueno, lo de siempre. Veamos mejor qué ha pasado. Iniciemos. El sector transporte nosotros no nos oponemos al seguro, pero tiene este reglamento muchas carencias. Por lo menos no regula la obligación de seguro a vehículos de transporte que no están matriculados en Guatemala, pero que vienen a dejar o traer carga y que son vehículos en su mayoría del resto de países centroamericanos. Igualmente hay transporte internacional de pasajeros que también están matriculados en otros países y que tampoco podrían estar considerados en esta norma. Por la parte, transportistas solicitaron la pronta instalación de una mesa de diálogo para solventar algunos aspectos del reglamento. Ahora que va a haber algún tiempo, establecer una mesa técnica para abordar este tema. En reuniones que tuvimos al principio de año con autoridades del gobierno, incluso del Departamento de Tránsito, del PNC, se reconoció por parte de las autoridades de que sí se requería una prórroga para establecer esa mesa técnica y buscar cómo definir o consensuar los aspectos necesarios de reforma y plantear la reforma y concretarla, sobre todo para que esto sea viable y conveniente. Bueno, ahí lo tiene usted. No parece ser que este tema de los seguros sigue siendo una utopía en el tema de los transportistas. Veamos los siguientes datos y gracias porque ahí están en pantalla. Según lo que establece la ley y reglamento de tránsito en Guatemala, se considera una responsabilidad y en esa palabra está el error, fíjate Sandy, y por no decir una obligación, el poseer un seguro mínimo contra terceros debe ser una obligación, así hay que dejarlo. Exactamente. Sin embargo, en la práctica esto es aún muy poco común en los guatemaltecos en general y esto se magnifica cuando se habla precisamente de los seguros para los transportes de carga y el transporte público y lo estamos evidenciando en este tema. Durante el presente año tuvo que haber empezado a regir como una obligación en el mes de febrero, de decirte, el contar con un seguro para terceros en los transportes ya indicados. Sin embargo, la publicación realizada por el Mingo en el diario oficial el día de hoy nos deja bien claro que se les ha otorgado una prórroga de un año para la contratación del seguro. Pero ¿sabes qué pasa, Sandy? Que cuando sean estas prórrogas y llegue el próximo año y se digan que se va a habilitarlo el seguro, se va a pedir otra prórroga y estamos realmente sin querer emular a un cuento, casi en Alicia, en el país de las maravillas, el país de nunca jamás. Exactamente, Julio. Pero mira, aparte de esto viene un poco también porque obviamente no existe la costumbre de pagar un servicio de seguro, por ejemplo, y especialmente en un servicio tan esencial como es el transporte público, Julio, donde el peligro está allí, puede existir cualquier cantidad de accidentes de tránsito, de hecho se registran y vemos los resultados que son fatales en varias ocasiones. Y el problema aquí es también qué tipo de ayuda reciben los familiares, reciben los pasajeros, es decir, no existe una obligatoriedad a tener un seguro cuando debería de serlo, Julio, porque obviamente las estadísticas dan precisamente la razón de ser. Así es, Sandy, y es que mientras sigamos con esa postura, digamos tan permisiva, y se exijan mesas de diálogos por esta u otra razón, por esta u otra excusa, vamos a seguir simple y sencillamente encontrando excusas, pero no vamos a llegar a una obligatoriedad que no es que sea una carga, que no es que sea una imposición. Yo estoy de acuerdo, eso cuesta dinero, definitivamente que sí, pero ese dinero tiene que ser una inversión porque es tu seguridad, la seguridad de quienes están en la calle y la seguridad de los mismos transportistas, porque vaya si ellos no terminan perdiendo cuando una de sus unidades es consignada por un accidente o cuando hay una pérdida total en aquellos accidentes que son dramáticos, pues que se dan en las rutas de todo el país. Por eso es necesario también que se busquen las opciones, buscar algún tipo de negociación con quienes prestan los seguros también, y de esta manera buscar la manera, la forma también de que se pueda establecer este tipo de seguros, porque va a pasar un año, pero un año, Julio, puede pasar de todo, pueden existir accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque al final todavía vemos irresponsabilidad por parte de algunos conductores. Te digo algo, va a pasar un año, tienes toda la razón, ¿y qué explicación se le va a dar a aquellas personas que sean víctimas de un accidente? Porque, vamos a ver, seamos muy realistas en este tema, van a haber accidentes definitivamente en ese año, y van a haber accidentes graves y accidentes mortales, entonces esto es lo que no se vale, ¿verdad? Y aunque no sean mortales, van a haber accidentes donde la gente va a perder su patrimonio, va a perder probablemente su vehículo, su motocicleta, va a perder, si no la vida, tal vez algún miembro importante, ¿y quién los va a resarcir si no existe un seguro? Guatemala lo que necesita en este tipo de situaciones es realmente cuestiones que sean drásticas, que sean duras, y la mejor forma de ser drástico y duro es imponer ley y reglamento para que esto se cumpla, de lo contrario, aquí se le sigue dando largas. Es lo que hemos dicho siempre, Sandy, porque automáticamente el guatemalteco cuando va y conduce, por ejemplo, en Estados Unidos, cambia completamente, se pone su cinturón, maneja en los límites de velocidad correctos, porque sabe que ahí se le va a tocar el bolsillo con las multas, en cambio aquí estamos en esto. Y siempre existen las prórrogas, entonces también cuando tú sabes que, bueno, se acerca la fecha, no lo has hecho, pero van a dar prórroga, porque obviamente exiges, presionas, y siguen ocurriendo... Exactamente, entonces si supieran que aquí se dice y se hace... Otra cosa sería. Probablemente ya se hubiera realizado, Julio, porque sabemos que esta situación no fue que la semana pasada también se estableció, hace cuánto también se... Venimos y venimos con esta cuestión. ¿Sabes cómo es esto? Con aquella normativa supuesta que iba a permitir desde hace ya como nueve años el cambiar buses viejos, ¿verdad?, por buses que sean de un año más reciente, pero que se sigue dando prórroga. ¿Sabes qué? Sigamos analizando este tema con cuestiones objetivas, con cuestiones muy prácticas, pero muy concretas. ¿Podemos ver los otros detalles, por favor, Sandy? Así es, vamos a proyectar esta información en pantalla, porque si bien es cierto que está claro que los transportistas sufrieron los embates económicos derivados de la pandemia, quizá esto no sea suficiente para no protegerse con un seguro. El argumento que a los transportistas no deja de ser válido, pero quizá debió darse un plazo tan largo como el de un año. No lo creo. No existe una garantía que al cumplirse no se solicite otra prórroga y no se dé la prórroga también. Exacto. El seguro es una cuestión de seguridad, tanto para el usuario, pero también para el transportista mismo, que a través de este puede proteger también sus unidades y será obligación de las autoridades de tránsito y del control ciudadano también darle seguimiento al tema para que en realidad se cumpla y no se busquen más excusas, Julio, porque de excusas ya estamos llenos y por eso no avanzamos. Eso es correcto. Aquí ya no hay que darle largas. A ver, repito lo que ya hemos dicho en otras ocasiones aquí en A la Medida. Los romanos, y recordemos que nuestro derecho se deriva del derecho romano, del código de Justiniano, para ser más claros, los romanos decían lex, dura lex, ley, dura ley y se tiene que aplicar para todos. Es decir, aquí no es de estar consintiendo a quien sea. Yo entiendo, Sandy, por supuesto, si no solo los transportistas se han visto afectados y seriamente afectados con esto de la pandemia, pero entendamos también, señores transportistas, ustedes no solo porque llevan carga, que eso es importante, pero sería lo de menos, llevan pasajeros y los pasajeros son vidas humanas, que no tienen ningún valor porque son demasiado valiosas para ponderarlas en valor económico. Y además tienen también que cuidar su inversión. Su inversión es su camioneta, su autobús, como le querramos llamar. Entonces, yo creo que aquí sí es de hacer un esfuerzo. Porque, a ver, Sandy, si tú puedes, para tus cuestiones personales, pagar algo que sea para bien tuyo, como un seguro para tu carro, como un seguro para tu persona, como un seguro para tu casa o para tu familia, ¿lo haces o no lo haces? ¿Seguro que lo haces? Pues así hay que verlo acá. Efectivamente, es esa seguridad que no se le ha dado prioridad, Julio. Sí, Sandy. Y que, de hecho, también cuando vamos a las estadísticas, vemos que un bajo porcentaje, de hecho, de los conductores, hablemos a nivel general, tienen un seguro para el vehículo, para terceros, y sabemos que los accidentes pueden ocurrir por una u otra forma, ya sea que la persona sea irresponsable para poder conducir, o porque otra persona lo sea. Lo provoque. Exactamente. Entonces, en el transporte público, cuando sabemos que están trasladando seres humanos, es que no es mercancía, son seres humanos, obviamente también por eso hay que privilegiar la seguridad de estas personas y darles un servicio digno, Julio. Ante todo, la vida y la seguridad de los guatemaltecos. Es que eso tiene que ser la prioridad. Entonces, aquí yo entiendo las mesas de diálogo, claro que sí, pero también entiendo que no deberían haber plazos tan largos, porque estos plazos tan largos lo que hacen es que se acomode la gente, y en este caso los transportistas. Es decir, que me digan que aquí circulan transportes que no son de Guatemala, sino que vienen de México, de Centroamérica, de El Salvador, de donde sea, pues eso es cierto, pero también a ellos debemos exigirles el que tengan este seguro, así como a nosotros deberían de exigirnos para poder circular con nuestros transportes, tanto de carga como transportes de pasajeros en otros países. De lo contrario, Sandy, si no ponemos orden y no es un problema solo de Guatemala, es un problema latinoamericano, es un problema cultural, no vamos a arreglar las cuestiones. Efectivamente, así que, bueno, esta es la conclusión, esto es lo que ha pasado, se da una prórroga de un año para el tema del seguro, ojo, porque ojalá que esta prórroga no se siga dando y que sea otro año y otro año y finalmente el usuario quede desprotegido, porque recordemos que ellos también tienen derecho. Así es, Sandy, bueno, pues ahí tiene usted, hemos analizado este tema y le pedimos que sea usted en casa quien saque las mejores conclusiones como siempre. Nos permite, por favor, ir a una pausa comercial, pero el siguiente tema, bueno, es un tema que ya muchos conocemos, lo único que no se resuelve. Exactamente, ¿qué pasa en la Corte de Constitucionalidad? ¿Continuarán o no conociendo temas en pleno? Bueno, vamos a ver si proponen soluciones, viables, inviables, legales o ilegales, constitucionales o inconstitucionales, humanas o inhumanas, morales y humorales. Cuando regresemos lo analizaremos, no cambie porque somos a la medida. Este tema, Sandy, se empieza a tornar ya de una necedad, no sé de qué parte, pero vamos a ver, recordemos algunas situaciones. La Corte de Constitucionalidad, de conformidad a la Constitución, se conforma por un representante titular y suplente de los tres poderes del Estado, correcto, por un representante también del Colegio de Abogados y Notarios titular y suplente y por un representante titular y suplente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así es. Correcto, Sandy. ¿Qué pasa? El organismo judicial no tiene representante. ¿Por qué? Porque el magistrado titular, Neftalí Aldana, sufrió un ACV, un accidente cardio, en este caso cerebrovascular, quiero decir. Un derrame, pues, como decimos aquí en Guatemala. Entonces, no puede estar ejerciendo su cargo, no tiene las capacidades en este momento de hacerlo. El organismo judicial ya había nombrado a un magistrado también suplente, el doctor Conrado Arnulfo Reyes. ¿Pero qué pasó? La Corte Constitucional le dijo, no acepto ese nombramiento. ¿Por qué? No sabemos. A este momento hay dos posturas. Magistrados que dicen que el Pleno de la Corte no se puede integrar porque falta uno de los cinco órganos electores, que en este caso es el organismo judicial, y magistrados en este otro caso, como Gloria Porras, que dicen, no, hay una calendarización, perdón, y tenemos que seguir conociendo los casos. ¿Cuáles serán las posibles consecuencias? Mira, Julio, yo no sé cuál será el caso más importante para ellos dentro de su agenda, que la integración de su propia Corte, es que esa debería ser la prioridad. Qué bueno estuvo eso. Sí, lo más importante para ellos ahorita en este momento debería ser resolver el hecho de cómo se puede volver a integrar legalmente, tal y como dice la Constitución, la Corte de Constitucionalidad, y antes de ir a los datos, porque de lo contrario, Sandy, resultaría algo bastante ambiguo, la Corte de Constitucionalidad integrada inconstitucionalmente. ¿Qué te parece? Vamos a unos datos. Te pido, por favor, que podamos compartirlos. Claro que sí, Julio, porque de todos es conocido el problema que existe a lo interno de la Corte de Constitucionalidad relacionado a la legalidad de su integración en estos momentos y circunstancias también. La magistrada presidenta manifestó que existe un comunicado oficial por parte de la CC con calendarización para seguir conociendo los temas que les atañen. Correcto. Sin embargo, es importante reflexionar sobre la legalidad o no del Pleno que puede integrarse por la falta de representantes titular y suplente del organismo judicial. ¿Y por qué? Porque la ley lo dice. Así es. A ver, Sandy y televidentes, como suelo decir cuando las cosas se tornan todavía más graves y más problemáticas de lo que ya están, ¿dónde está? Ahí está usted. Agárrese. De su sillón, de su silla, de la cama, del piso en donde usted esté, porque ahora resulta que un comunicado de la Corte de Constitucionalidad que salió hace apenas unos minutos nos dicta lo siguiente. Dice que se ha convenido lo siguiente, que se presente ante el Pleno al magistrado Neftalí Aldana para que pueda determinar el Pleno de la Corte de Constitucionalidad si se declara o no la cesantía. Pero ¿a quién se le ocurre en qué cabeza que un hombre que acaba de sufrir y que no está en sus capacidades volitivas, físicas y todo, porque tiene un accidente cerebrovascular, repito, un derrame, como le llamamos acá, se presenta y va a decir, mire, si puedo, mire, no puedo, si no puede ni hablar, no puede sostenerse en pie. Por eso los familiares enviaron una nota, un certificado médico donde dice cuáles son sus condiciones. Yo no entiendo, de verdad yo no entiendo. O a menos que yo de verdad esté muy perdido, Sandy. Complicado, Julio, porque mira, al final todo esto genera un desgaste innecesario para la Corte. Innecesario. Innecesario para también el resto de instituciones, como en este caso el organismo judicial que ya nombró a sus representantes, como la ley se lo da a conocer también, que tiene la facultad de... Sí, sí, sí. Y que no se acepte también la decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia. Es increíble, Julio. Es necesidad. Exactamente, entonces, ¿cómo resolvemos este tema? ¿Cómo logran entonces, de otra forma que no sea lo que dicta la ley? Es que eso es lo que yo no entiendo. ¿Cuál es la solución? Entonces, Sandy, aquí es donde venimos y decimos, y usted por favor juzgue lo que estamos diciendo, es decir, entonces más importante que la ley, más importante que la ley suprema, que es la Constitución, que en la pirámide de Kelsen es lo más alto y lo más sagrado que puede haber en un Estado, resulta que son los intereses. ¿Qué intereses? ¿Intereses económicos? ¿Intereses políticos? ¿Qué tipo de intereses? Porque esto es una cuestión de intereses. Porque de lo contrario, ¿cómo te puedes explicar que la misma CSE, primero no acepte la designación de uno de los órganos nominadores de quien llega como magistrado suplente y esto ya estaría resuelto? ¿Cómo puede ser que la CSE, ante la situación que tiene uno de sus magistrados titulares, no tenga la solidaridad, no tenga la humanidad para con este, para con sus familiares? En todo caso, yo propondría otra cosa, pero esta es cuestión de puro sentido común. Si todavía hay alguna duda con esto, pues que se mande a través de una orden de jueces, ellos son los más altos jueces constitucionales, pues, para que se le verifique un examen forense del INACIF al magistrado Neftalia Aldana y seguramente ahí el resultado va a ser el mismo. Y ya solo con eso te tendría que decir, este señor ya no puede integrar pleno, se declara la cesantía, aunque también aquí le están restando el respeto y le están restando la creibilidad a los familiares de Neftalia Aldana y al médico que hizo este certificado. No creo yo que el señor magistrado Neftalia Aldana se esté haciendo el enfermo y los familiares lo estén encubriendo con una situación tan grave. Totalmente no, Julio. La verdad es que es un caso que obviamente se deben de tener las consideraciones necesarias por lógica y es al final una situación innecesaria el hecho de que pongan incluso a la familia envueltas que en ese momento deben de estar preocupados por la salud de él, porque sabemos que el cuadro clínico pues también es bastante delicado, Julio. Imagínate que estén alterando también con este tipo de situaciones cuando debería de estarse enfocando pues el magistrado en su recuperación, porque ojo, no es de que sea una situación que se haya planificado, Julio, pero son cosas que nos puede pasar a cualquiera y que lamentablemente le ocurrió a él siendo magistrado. Y que cuando le pase o le pueda pasar a cualquiera, yo creo que cualquiera también quisiera que se le tratara con la deferencia, con humanidad, con respeto a la integridad de él, con respeto a la integridad y respeto a la familia, pero bueno, aquí pasan esas cosas tan ilógicas. ¿Sabe qué es lo más ilógico? Que de esta situación que se emanó hoy de la Corte de Constitucionalidad, donde dicen, bueno, que se presente entonces el magistrado Neftalia Aldana, aparentemente hay consenso de todos los magistrados para que así sea. Y entonces uno dice, bueno, aquí están entonces todos tan mal en esto, o tal vez sea la forma de decir, bueno, voy a dar un poquito mi brazo a torcer quienes no estaban de acuerdo para que se demuestre que efectivamente la cesantía debe aplicarse. Vamos con otros datos, ¿te parece? Por supuesto, Julio, increíble. Claro que sí, increíble, así es. Y aquí los tiene usted en pantalla. Y es que sabe, así mismo habrá que ver si al convocar pleno, y esto es muy importante, Sandy, a pesar del calendario existente, se presentan al mismo los magistrados que sean convocados, porque puede ser que simple y sencillamente digan, no, porque aquí hay una ilegalidad en la Constitución, en la Constitución de la Corte me refiero, ahora la conformación. Este comunicado oficial de la Corte de Constitucionalidad y la afirmación de la magistrada presidenta de que a pesar de la solicitud expresa de los familiares del magistrado Neftalia Aldana, se declare la cesantía, pues aquí vamos al tema de fondo. Y el tema de fondo en este problema es un tema legal de la Corte de Constitucionalidad. Es que toda resolución que emitan a partir de un pleno donde no haya representante del organismo judicial, seguramente va a ser espuria, va a ser ilegítima, va a ser ilegal y por sobre todo va a ser inconstitucional avalado por la misma Corte de Constitucionalidad. Y aquí vamos a lo que ya tanto hemos dicho. Y usted, de tanto anotarlo, pero vuélvalo a anotar ahí en casa, yo creo que ya se lo sabe de memoria. Lo que dice el artículo 44, lo que dice el artículo 175, lo que dice el artículo 204 de la Constitución, todas esas resoluciones por no respetar la norma máxima, serían simple y sencillamente nulas, o sea, nulas de pleno derecho. Bravo, Sandy, así es. Julio, al final, si existiera voluntad por parte de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de poder finiquitar esta situación... Dos cosas hay que hacer. Exactamente. Una que se me ocurre a mí es, bueno, si a lo mejor la designación que hizo la Corte Suprema de Justicia, que, ojo, está en su derecho, ¿no les parece porque la ley indica o hay algún tipo de señalamiento o cualquier situación que estas personas no puedan tomar posesión de ese cargo? Bueno, entonces, que tengan acercamiento con la Corte Suprema de Justicia, que yo no creo que los magistrados al final, obviamente, estén que solo esas personas, sino seguramente ellos también tienen la necesidad o tienen la buena voluntad de buscar una solución, pero si no se tiene este acercamiento, Julio, ¿cómo vemos una solución? ¿Qué más se puede hacer? Se está violentando el principio republicano en nuestro país. ¿Por qué? Porque un órgano que es soberano, uno de los tres poderes del Estado, simple y sencillamente le están diciendo, no, no me importa lo que tú digas, lo designaste, pero yo, que soy la CC a Corte Celestial en Guatemala, digo que no. Bueno, ¿qué más se puede hacer? Tener madurez, pero más que tener madurez, que yo creo que en este momento no se está teniendo, señoras y señores de la Corte de Constitucionalidad, aquí lo único que hay que hacer para resolver este tema es respetar la propia Constitución, que repito una vez más, ustedes pusieron un día su manita sobre ella y juraron que la iban a defender con todo. ¿Y qué significa eso? Simple y sencillamente, respetar la decisión del poder que se llama Poder Judicial, del organismo judicial, se resuelve esta cuestión declarando la cesantía de un hombre que no tiene la capacidad en este momento, que es Neftalia Aldana, por el accidente cerebrovascular y, pues, designando como suplente de él a quien ya designó el Poder Judicial, que es Conrado Reyes. Esa es la solución, es lo que dicta la ley, es la Constitución. No sé por dónde se quieren ir, ni sé qué es lo que quieren inventar, pero ustedes son los que no quieren resolverlo. Bueno, y con estas conclusiones vamos a hacer una pausa, Julio. Bueno, después de la pausa hablaremos acerca del embajador de los Estados Unidos en nuestro país, que ya ha presentado sus credenciales. Claro que sí, ya nuevo embajador en Guatemala. Así que, entonces, usted ya sabe, no cambie, vamos a la pausa, vamos a hacer el cambio siempre de cámara, porque nosotros somos a la medida. El diplomático William Popp, sustituto de Luis Arreaga, sostuvo su primera reunión con el presidente Alejandro Yamatey. Durante la entrega de sus cartas credenciales al mandatario, el nuevo embajador estadounidense William Popp reiteró la buena relación con su país, con Guatemala, y destacó que continuará con el trabajo que se ha realizado por años para fortalecer la unión y cooperación entre ambas naciones. El diplomático resaltó estar muy orgulloso de dirigir los esfuerzos de Estados Unidos para fortalecer Guatemala. Bueno, y ahí lo tiene usted, definitivamente ya se dio entonces la sustitución del embajador norteamericano en nuestro país con esta fase diplomática del derecho internacional público de la entrega de las cartas credenciales. Veamos, por favor, algunos datos y ya luego vamos a hacer el análisis juntos. Gracias ahí a nuestro equipo. Escuche usted, Sandy, a ver, tal y como se había anunciado en meses previos, porque esto tampoco es nuevo, es un proceso político allá en Estados Unidos, ilegal, se dio ya la sustitución oficial del ex embajador ahora en Guatemala, Luis Arriaga, por el nuevo embajador, tal y como tú lo dijiste, William Popp. Entregó, tal y como el protocolo lo demanda, las cartas credenciales al presidente Alejandro Yamatey, manifestando el compromiso de seguir con una buena relación, dijo, diplomática entre ambas naciones. Resaltó el nuevo embajador William Popp los lazos de amistad y de cooperación que se han mantenido con Guatemala como con sus aliados principales en Centroamérica. Es de aclarar que no se espera un gran cambio en el relacionamiento político-diplomático entre ambas naciones, pues esto se ha evidenciado con los últimos tres embajadores donde se ha mantenido una misma línea, llamémosle así, porque no creo que vaya a cambiar el tema de los migrantes, ¿verdad? Que vaya a haber un cambio en el tema del convenio que tenemos para ser una especie de país seguro aquí en Guatemala, ni tampoco creo que se vaya a brindar una oportunidad, al menos no en este momento, de que nuestros con nacionales, casi tres millones de ellos allá en Estados Unidos, pues vayan a tener la oportunidad de un TPS que les brinde mejores condiciones. Pero seguramente aquí también hay que ser muy claros, ¿verdad, Sandy? Hoy por hoy, actualmente digo, pues el mayor socio comercial de Guatemala sigue siendo Estados Unidos. Efectivamente, y por eso es importante también esa relación bilateral que se pueda tener entre Guatemala y Estados Unidos, por esas relaciones comerciales que se puedan tener, y que aparte de ello nos une el tema de la migración, Julio. Sí, totalmente. La cantidad de guatemaltecos se encuentran allá, y que obviamente se tienen que buscar diversos proyectos en común para de esta forma poder ayudar. ¿Se muestra un buen interés por parte del nuevo embajador de los Estados Unidos en nuestro país? Es un primer acercamiento que podríamos decir que marca pues un punto positivo dentro de este nuevo proceso. Yo creo que sí. ¿Sabes cuál es un tema interesante, Sandy, que se da con esta sustitución del embajador William Popp? Estados Unidos sabemos que hay, digamos, no es un sistema bipartidista necesariamente, porque aparte de demócratas y aparte de republicanos, hay otros partidos que de hecho participan otros candidatos a la presidencia para esta misma elección del 3 de noviembre. Lo que pasa es que sus porcentajes son realmente nulos o mínimos en comparación de estos dos grandes partidos que nosotros conocemos. Se da la sustitución, la verdad que dos o tres semanas, dos semanas básicamente antes de que se den las elecciones allá en Estados Unidos. Este embajador William Popp es un embajador directamente designado por el presidente Donald Trump, que pasó la aprobación allá en la Cámara Alta y en la Cámara Baja de Estados Unidos, Senado y Diputados, para tomar esta representación diplomática aquí en Guatemala. Y entonces significa que no importará el resultado en cuanto a lo del 3 de noviembre, hay un consenso por parte de los dos partidos que pueden llegar a gobernar realmente, ya sea para que continúe Trump o en todo caso llegue Biden, en que William Popp sea el embajador aquí en Guatemala, como de hecho ya lo es. Exactamente, no la misma forma de realizar la política que se lleva a cabo acá, de que por ejemplo si el presidente no está, entonces a quien nombró prácticamente ya no sigue o queda a discusión de la nueva... Es muy institucional. Exactamente, entonces también es importante porque sabemos que las relaciones diplomáticas deben manejarse en otro nivel y en ese seguimiento que se da entre los países, Julio. Yo quisiera que mostráramos otros datos para conocer un poco más acerca de cómo se hacen las designaciones y un poco acerca de la trayectoria también al nuevo embajador, ¿te parece? Me parece muy bien, Sandy, entonces por favor, dinos cómo es este proceso. Bueno, veamos, porque es importante recordar que Estados Unidos suele nombrar a funcionarios con amplia carrera y trayectoria diplomática a nuestro país. William Popp tiene años de ejercer el servicio diplomático en países como Brasil, Kenia, entre otros. Nunca ha sido embajador y esta sería su primera experiencia a cargo de una embajada directamente. Su trabajo ha sido de otro carácter, pero sí tiene obviamente la preparación diplomática, Julio, que se necesita. Ha sido consejero, como le llama el servicio diplomático de Estados Unidos en estas embajadas que mencionaste, tanto en Kenia como en Brasil, y ser el consejero significa una especie, si no exactamente el cónsul, si aquella persona que suple cuando es necesario al embajador mismo. Esto solo nos llega a significar algo. Aunque no ha tenido la experiencia directa de hacerse cargo de una embajada, y esta será la primera, sí tiene toda la experiencia diplomática de décadas bajo el servicio diplomático estadounidense. Esperemos que venga realmente precisamente en una época tan complicada, tan difícil, con el tema del COVID-19, con el tema de la polarización que se ha vivido, porque también hay que decirlo con los últimos embajadores estadounidenses, y sobre todo con el caso de Todd Robinson, hay que recordarlo, pues a poner ese punto de equilibrio, ese punto de cordialidad y ese punto de trabajo en común y en conjunto, respetando algo, la individualidad de nuestro país, la individualidad de nuestro Estado y la soberanía que tenemos como país. Cierto, Estados Unidos es un gigante, es la gran potencia mundial, pero nosotros somos Guatemala. Efectivamente, Yuli, por eso también lo que se espera es que se mantengan al margen de ciertos temas que son de carácter nacional, así como Guatemala también se abstiene de opinar sobre situaciones políticas que ocurren en Estados Unidos. Internas, es correcto. Pues bueno, ahí tenemos ya a William Popp con un nuevo embajador estadounidense, y mientras nosotros, si te parece a ti y también a ustedes que están en casa, vamos a ir a una breve pausa comercial, ¿está bien? Por supuesto, regresamos enseguida, por favor, no le cambie. Ahí está, no cambie, porque nosotros somos A La Medida. Y le agradecemos estar de vuelta, esta es la parte informativa de su programa A La Medida. ¿Sabe usted que autoridades de la Intendencia de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria dieron a conocer el reporte de los vehículos que ya han cumplido con el pago del impuesto sobre circulación? Por cierto, le pregunto, ¿usted ya lo hizo? Porque el 31 de octubre vence este plazo. Vea más información acá en La La Medida. Aunque la prórroga que fue avalada por el Congreso de la República define como última fecha de pago del impuesto el 31 de octubre, el Código Tributario hace una salvedad debido a que ese día es inhábil, por lo que la SAT informa que los propietarios de vehículos tendrán hasta el 2 de noviembre para cumplir con dicha obligación. Del 1 de enero al 18 de octubre, 2 millones 715 mil 691 vehículos cuentan con la Calcomanía Electrónica 2020, es decir, 7 de cada 10 vehículos que está en circulación reporta el pago. A partir del 3 de noviembre se aplicará multa, recargos e intereses. Sin embargo, también en esa fecha podrían quedar inactivos 76 mil 450 automotores, pues cumplirían tres años consecutivos sin pagar el impuesto antes señalado. A la fecha, el parque vehicular supera los cuatro millones de vehículos. El viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda planea sobrepasar la meta de las 7 mil casas que se entregaron en el 2019 a personas de escasos recursos. Durante el pasado fin de semana, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda realizó la entrega de 68 casas en el municipio de Tecpan, representando el 70% de 97 viviendas que serán entregadas en los próximos días. Este proyecto de desarrollo está dirigido a los guatemaltecos de escasos recursos, que necesitan un lugar digno donde vivir en el área rural. El programa de vivienda popular está dirigido a las personas que están en pobreza y pobreza extrema. Es parte de lo que se viene haciendo desde el año 2013, que se creó la unidad. Este año proyectamos tener una mejor ejecución que la del año pasado. Esperamos ascender a más de 7 mil 500 viviendas. Entonces, es parte de los programas que se tienen dentro del Fondo para la Vivienda, que está asignado a nuestro viceministerio. Estamos en el área de Chimaltenango, Tecpan, específicamente entregando el 70% de la fase del avance de dicho proyecto, que consta de 97 casas. Se vamos por el 70% en este momento, que asciende a 68 soluciones habitacionales. La entrega no se limita únicamente a Tecpan. San Raymundo es otro de los municipios donde se logró beneficiar a cerca de 113 familias. Se están haciendo entregas, empezamos con las entregas parciales el viernes en San Juan Zacatepeque y así vamos a tener una serie de entregas en otros departamentos, en Zacapa, en Jalapa, en diferentes puntos. Hasta mañana y muchísimas gracias por su sintonía. Feliz noche, que descanse. Chao.